El conjunto de tigres de la UANL inició sus trabajos de esta semana con miras hacia el próximo torneo, y para ello recibió a tres jugadores que estuvieron representando a sus respectivas selecciones en el Mundial de Rusia. Hugo Ayala, Javier Aquino y Nahuel Guzmán se integraron a las filas del conjunto dirigido por Ricardo, Tuca, Ferretti quien no dejó pasar la oportunidad para hablar de los últimos dos jugadores. El estratega de Tigres sacó su chispa para hablar de la participación de Aquino y Guzmán en el Mundial. Ferretti respondió al periodo de vacaciones de esos dos jugadores que retornaron a entrenamientos el lunes. Tuca Ferretti durante un partido con Tigres, ya media, ya tuvieron descanso, ya tuvieron, bueno, iba a bromear, unos tuvieron, descanso, allá en la selección, es broma, es broma, comentó Ferretti entre risas. Ni Aquino ni Guzmán tuvieron minutos con México y Argentina en la Copa del Mundo, lo contrario a Hugo Ayala, que jugó 180 minutos, algunos de ellos en la eliminación del tri ante Brasil en octavos de final. Bastante bien, son cosas de fútbol, en la selección ellos estuvieron representando a su país y naturalmente nadie está contento, pero llegan bastante bien en ese aspecto, anímico, hoy ya entrenaron, ya hicieron fútbol y puedo contar con ellos para el próximo partido, dijo Ferretti. Tigres se prepara para el trofeo campeón de campeones ante Santos el 15 de julio, en esta nota.